Música Hemos convocado en el día de hoy esta conferencia de prensa para darle a conocer al pueblo panameño que hay más de cerca de 3.000, un poco más de 3.000 trabajadores que se declararon en huelga en Minera Panamá. Minera Panamá es la que está construyendo toda la infraestructura que va desde la pintada hasta Colón, donde se está construyendo el puerto. ¿Cuáles son los incumplimientos? Primero, se ha impuesto un sindicato y un convenio colectivo que no responde a los intereses de los trabajadores. Y, lógicamente, pues, en clara violación a la legislación laboral panameña, a la constitución y al convenio de la OIT, de la libertad sindical. Hay una cantidad de trabajadores filipinos que están haciendo trabajo de ayudante, cuando en este país hay una cantidad de trabajadores nacionales desocupados. es otro de los problemas que estamos planteando. Además, a las empresas nacionales no se les está dando su contrato en ese proyecto. Se están contratando empresas extranjeras y mucho menos a las empresas nacionales, aquellas que tienen convención colectiva firmada con Suntra. de manera tal que son algunos de los problemas, pero también hay problemas de pago de horas extras, que no pagan los recargos tal como establece la ley. Hay un acuerdo donde los trabajadores tienen que trabajar una cantidad de semanas para tener derechos a X días libres, ¿verdad?, sin haber sido discutido con los trabajadores. Hay el tema de seguridad. Hubieron, en esta semana que acaba de pasar, cerca de 300 trabajadores intoxicados. Hay una cantidad de problemas y, además, no hay acceso a la dirigencia sindical. O sea, la seguridad interna de la empresa no le da acceso a la dirigencia sindical, a entrar al proyecto, a cada obra, a ver cuáles son las condiciones de trabajo. Y si la empresa está cumpliendo o no. De manera tal que esas son algunas de las irregularidades que están sucediendo en las empresas que están construyendo este proyecto y los trabajadores frente a esa situación se han declarado en huelga. Más de 3.000 trabajadores están en huelga. Y hacemos un llamado a todos los trabajadores de la construcción para que se pongan en estado de alerta a solidarizarse con los compañeros que se han declarado en huelga y a acatar cualquier acción que llame el sindicato de solidaridad para efecto de que se resuelva esa cantidad de incumplimiento que están cometiendo las empresas en contra de nuestros compañeros trabajadores. Y esto que voy a decir es importante. La inversión que se va a hacer en infraestructura es mayor que la ampliación del canal. O sea, es una mega obra. Y nosotros también vamos a exigir que se paguen salarios de mega obra. Insisto, es un proyecto que la inversión es mayor que la de la ampliación del canal. Ahí solamente en campamento van a haber 8.000 trabajadores. Así que estamos exigiendo salarios de mega obra que es importante para los trabajadores y además el cumplimiento de las normas que hemos planteado y que se respete lo que nosotros conocemos como libertad sindical. Mire, de hecho hay una serie de actividades que ha impuesto la empresa. La empresa ha impuesto a un sindicato amarillo, le ha impuesto a los trabajadores también un convenio colectivo que no reúne las condiciones en términos generales que tienen los otros trabajadores de la construcción. Y además de ello, no permite el acceso de los dirigentes sindicales a dicha obra. Todo eso ha concitado a los trabajadores a que hayan planteado un paro de labores. Un paro de labores que obviamente no se va a levantar hasta que la empresa llegue a un acuerdo o un entendimiento con el sindicato. Nosotros hemos venido sosteniendo reuniones con el ministro de Trabajo frente a la situación que se da en Minera Panamá hace más de un mes. Y hemos pedido al ministro la necesidad de que la empresa se siente a dialogar todos estos problemas que estamos planteando. Pero la empresa se ha negado a dialogar y a conversar con nuestro sindicato. Es por ello que los trabajadores han tomado la medida de paralizar las labores en ese centro de trabajo. En tal sentido, nuestro sindicato, el SUNTRA, convoca a todos los trabajadores a mantenerse en estado de alerta para movilizar y acatar acciones que podrían estarse dando la próxima semana. En ese sentido, los trabajadores de la construcción lo declaramos en estado de alerta hasta que ese problema se subsane. No vamos a dejar a los compañeros solo en esa lucha. Hay una serie de abusos que está cometiendo la empresa. Ella tiene una actitud de práctica de leal contra el sindicalismo y el sindicato no va a desmayar en dar la pelea necesaria para que se subsanen los problemas que tienen los trabajadores en esa hora. ¡Vistoria! ¡No hay victoria! ¡Feliz! 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 ¡La madre ha vencido! ¡La madre ha vencido! ¡Y luchamos!